¡Sí! ¡Atacad! ¡Apagad el fuego! ¡Espera, espera! ¡Déjanos pasar! ¡Dame a mí! ¡Apagad! Yo les entretendré. Vosotros salid de aquí y no volváis. ¿Crees que me gusta estar aquí? Cuando cuente hasta tres, echad a correr. ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Jackie! ¡Esta vez nos vamos de veras! ¡Ten cuidado! ¡Apagad! ¡Cuidado! ¡Apagad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cógedle! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Cógedle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!